Buenos días a todas las personas que nos están observando en este medio audiovisual. Mi nombre es Edi Josué Cabrera Cámbara, soy docente y director de esta escuela oficial El Milagro. Y para mí es un orgullo decir que soy director porque es una comunidad que necesita de muchos docentes y de personas como esa organización que se llama Buenas Cosas, que son personas que traen apoyo a comunidades y barrios que lo necesitan. Para mí es de orgullo decir que esta organización me ha ayudado mucho en mi comunidad, Barrio El Milagro, personas que son seres sociales y humanitarios, que traen proyectos de clases de inglés, proyectos de jardines orgánicos. Los niños aprenden mucho, agarran cariño a estas personas que vienen desde muy lejos a aportar un poco de su cultura, a conocerlos desde muy fondo, la forma de que ellos traen ayuda y transmiten sus conocimientos y son humanitarios. A mí me llena de orgullo decir que han dejado huella en esta escuela y en este barrio. Para mí decirles que esas personas son muy especiales. En lo personal agradezco a esta organización Buenas Cosas, que están en las puertas abiertas de esta escuela, que sigan viniendo y sigan apoyando esta escuela y este barrio, que en realidad los necesita. Y gracias nuevamente y siempre son bienvenidos a la hora que quieran venir a esta escuela, a este barrio. Y como docente me llena de decir que la verdad necesitamos de su apoyo y que no sea la primera vez que nos visitan, sino que siempre son bienvenidos. La verdad necesitamos que personas como estas vengan para que estos niños agarren cariño y conozcan más de las culturas de otros países solamente.